Reina el optimismo entre la firma de inversión sobre la salud de la renta variable. Si esta mañana conocíamos la opinión de Ramón Morel, analista de ETX Capital, que sostenía que las bolsas parecen estar cómodas en estos niveles, pero que podíamos ver nuevos máximos, los analistas de Bank Inter no se han quedado atrás. Apuntan que pueden avanzar más o menos intensamente a corto plazo, pero si duración alcista de medio plazo parece incuestionable. Señalan que a poco que mañana ayude al COA, cualquier posible retroceso se convertiría en un movimiento testimonial y en una oportunidad para seguir tomando posiciones de cara al ciclo. Nos dicen estos analistas que debemos estar atentos a tres factores esta semana, a que el Sampi consolide la superación del nivel de los 1950 puntos, pero también debemos estar atentos a la calidad de los resultados del segundo trimestre de Alcoa, que probablemente saldrán buenos y a la comodidad en la que Irlanda e Italia coloquen deuda a finales de semana. Estas tres referencias tendrán un enfoque constructivo para las bolsas, según estos expertos que señalan que además tienen un efecto arrastre favorable de la semana pasada, el reenfoque más tranquilo sobre los tipos de Yellen, el ajuste fino adoptado por Draghi y el magnífico dato de empleo americano. Por todo ello, los retrocesos significativos no se dejarán ver esta semana.